¡Suscríbete al canal! En este caso, en el cual nos reunimos en equipos para resolver retos del área aeroespacial, retos propuestos en este caso por la Agencia Espacial Europea, Agencia Espacial Francesa y algunas empresas de la industria. Andrés, el reto de ustedes era proponer cómo inventar servicios públicos en el espacio. Sí. Explíquenos eso a ver cómo es. Claro que sí. Nosotros tomamos este reto y diseñamos una estrategia para permitirle a los satélites en órbita hacerles retanqueo y hacerles mantenimiento. Y evitar, por ejemplo, hoy en día si tienes un satélite en órbita y se le acaba el combustible, se le daña alguna pieza... El problema es que queda como basura espacial. Exacto. Y eso es un problema gravísimo. Entonces nosotros, por un lado, facilitamos el acceso al espacio porque les vamos a ofrecer en órbita esos servicios de mantenimiento. Y por otro lado, apoyamos la sostenibilidad ambiental y comercial de la órbita. Andrés, esa es la propuesta que ustedes hicieron y que trabajaron como en el evento en Colombia y es la propuesta que van a llevar ya en la competencia mundial. ¿Así es, cierto? Sí. ¿Y cuántos son ustedes? ¿El equipo? ¿Quiénes son? Bueno, nosotros somos tres integrantes. Entonces, por un lado está Tatiana Arena Suárez, física de la Universidad de Antioquia. ¿Qué le decimos Tati? ¿Qué le decimos Tati? Sí, bueno, ¿quién más? Veanle, ahí está, ¿quién más? Exacto, ahí está Álvaro Mena, que es ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia y yo. Bueno, un gran equipo, compartimos con gente multidisciplinar, fue una experiencia increíble. La idea ahorita es poder llevar nuestro modelo de negocio, que es un modelo basado en el alquiler de estos servicios, mostrar la viabilidad de ese modelo en Francia, en la gran final, que va a ser con 34 países, representantes de 34 países. Entonces, esperamos que nos vaya muy bien. ¿Y ya tenemos todo listo? ¿Tiquetes, alojamiento, todo? ¿O si uno se puede vincular con esa? Bueno, el que dice, vea, son muchachos muy pilosos, ¿qué necesitan, muchachos? Vea, aquí les pongo una platica, ¿qué hay que hacer? Bueno, estamos buscando patrocinio. La organización nos da los tiquetes. Sí. De resto, todo es bienvenido, así que aprovecho también para dar gracias a los organizadores del evento, Universidad de Antioquia, Fundación Universidad de Antioquia, Universidad Nacional C de Medellín, Alcaldía de Medellín. Nos apoyaron mucho acá localmente. Y sí, bienvenido cualquier patrocinio, cualquier ayuda que nos puedan brindar, poder representar al país. Andrés, ¿cómo hacen ustedes desde acá, desde la tierra, para saber cómo se va a comportar todo este tipo de situaciones, productos y trabajos arriba en el espacio? Bueno, primero hay que hacer todo un proceso de diseño del concepto, ¿cierto?, hacer unos demostradores, unas pruebas, y luego ya diferentes servicios de telecomunicaciones, de empresas ya comerciales, pues que están en el mercado, poder monitorear, porque parte de nuestra propuesta es, si usted es un cliente de nosotros, preocupe eso solo por la carga útil. Nosotros nos preocupamos por mantenerle esa carga útil, o sea, su experimento, su proyecto, allá arriba. Porque actualmente, si usted necesita lanzar algo, tiene que lanzarlo con todos los sistemas de propulsión, paneles, baterías, etc., y eso es mucho peso y mucho costo. Nosotros nos preocupamos por eso, usted solamente preocúpese por lo que realmente le importa, su proyecto, su carga útil. Andrés, usted ya nos contaba cuál es el problema que ustedes buscan, al cual buscan darle solución a través de este proyecto que han presentado, pero tenían una lista, que ya les habían dicho cuáles eran algunos de los que podían trabajar. ¿Cómo llegaron a la elección de este? ¿Por qué? Bueno, porque es una problemática actual, y es una problemática que de ahora en adelante va a ser crítica, y es crítica, porque, como les comentaba, cualquiera de estos satélites que no pueda retanquearse en órbita, o que sufra algún desperfecto, queda como basura espacial. Y esa basura espacial va a ser más basura espacial, puede colisionar con otros satélites. Si entra en la atmósfera terrestre, también es un problema ambiental. Entonces, la idea es empezar a cortar con eso, y ahí es donde vimos la posibilidad de este negocio, de esta idea de negocio que estamos proponiendo. Bueno, pero este negocio implica a... Usted va en la muestra a Francia y después vendrán los recursos para montar esta idea de negocio, que consiste, finalmente, también habrá que lanzar un satélite que tenga una estación, una estación de audiovisual, es así, así de sencillo, un estante de servicio en la órbita espacial, donde este satélite retanquee, donde haya una ingeniería mecánica, logística y robótica, que repare lo que tenga malo el satélite y vuelva a la órbita, y adicionalmente descargarle de partes para que finalmente pueda aligerar su carga. Perfecto, tal cual. Y apoyarnos en empresas ya reconocidas a nivel mundial, que hacen todas las demás cosas, porque no vamos a reinventar la rueda. Ya tenemos empresas que lanzan los satélites, empresas de telecomunicaciones, nosotros entraríamos como partners a trabajar con ellos. Como ese soporte, ese software, diciendo, eso se hace así y organizando, oiga, qué excelente idea, hoy día, los veo ganadores en Francia. Muchas gracias. Andrés, este tipo de investigaciones, ¿qué tanto apoyo reciben? ¿Hay compromiso de las universidades, de las organizaciones, de las empresas, para estar con ustedes en estas investigaciones? Pues ahorita, digamos, con el nuevo pregrado de Ingeniería Aeroespacial, por ejemplo, que abrió la Universidad de Antioquia hace unos años, ya se ha estado viniendo toda esta área, digamos, al ciudadano común, haciendo estos jacatones y todo esto. Yo digo que falta igual más apoyo, porque muchas veces se cree que es algo por allá lejos y que no nos compete, pero realmente desarrollando esas tecnologías podemos aplicarlas acá en tierra también y hacer, pues, un mundo mejor para todos. Así que sí necesitamos más apoyo. Claro. Andrés, ¿cuándo se van para Francia? El evento es 13 y 14, necesitamos allá de febrero del próximo año. Necesitamos allá estar como desde el 12 más o menos. Oiga, Andrés, ¿a usted no le da sustico que estando en Francia le haga una oferta y sea otro cerebro fugado más y que si hay una buena propuesta se nos quede por allá en vez de seguir incentivando esta producción y este talento paisa de jóvenes como usted que están haciendo historia? Pues no, ya la idea, digamos, y lo que hemos conversado es, aunque vengan muchas propuestas y obviamente hay que aprovecharlas, nunca perder el foco de que es un proyecto que viene desde Colombia, desde Antioquia, país latinoamericano, y que hay que sacar nuestra propia industria. Qué bien. Eso es lo importante. Eso está muy bien. Andrés, pues, muchas gracias y todos los éxitos para usted, para los compañeros que están ligados en este proyecto y, como dice Juan, ojalá los veamos ganadores en Francia. Muchísimas gracias a ustedes, a los televidentes. Y a los socios, recordemos el nombre otra vez, que sus familias sean también merecedoras de este reconocimiento. Tatiana Arena Suárez y Álvaro Javier Mena Palomeque. Muy bien. Y bueno. Y bueno. Gracias.